ok ya está ya estás grabando es que es que es que hay veces que no graba esto sí 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 ya estás grabando y ahora van muy buenas gente cómo están espero que muy bien chicos sean bienvenidos a five nights at freddy's y así que vamos a empezar a jugar un poquito para pues es que como ya había salido el final de esta location ya después voy a un vídeo de de esta location obvio pero ya tengo esta location ahí ya en mi computadora para poder jugarlo así que bueno noche número uno voy a empezar a contar un par de cositas a ustedes antes que nada ok entonces vamos a dejar que cargue lo que quería decirles era de que este juego ya lo había jugado desde hace mucho desde que salió o sea yo que sea los pocos meses que había salido ya lo había jugado y me pareció un buenísimo juego la verdad es que se hizo muy popular en en estos tiempos así que bueno ya empezamos aquí estamos en la pizzería original la primerita se supone no aquí están los animatrónicos ven aquí todos los lugares y todo este rollo tienen solamente nosotros con deslizar esto ya se abrís y cierra la tableta ok aquí nos empieza a hablar el hombre del teléfono ok lo voy a callar porque creo que no importa casi nada la mayoría de ustedes no sabrán inglés yo muy poquito apenas entiendo cuando hablan así que no vamos a esperar a escuchar ruidos y a tratar de pasar todas las noches jugando a todos los finales de fredis hasta el world que claro jugaremos un poquito a final de cada vídeo ese es mi plan jugar un poquito a cada vídeo para 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 quitarnos los nervios no ok aquí sí pico a la fin de venir se escucha nos quedan los tres pox y no se ha movido de su lugar lo que estamos muy bien aún no son la una nos queda el 90% de la batería que estamos usando el frey de foxy no creo que salga hasta la segunda o tercera noche creo que saliera en la segunda fui engañado toda mi vida todos me decían que no que foxy salía a la tercera noche y no huevos o el tercera noche sale la segunda noche yo lo he visto me ha atacado y me ha matado y yo bien creído me había asustado yo muy confiado y de repente que me salen para la cara que aquí están todos igual wow 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 what the fuck esas pequeñas visiones ahora estoy seguro que se mueven no no se mueven ok entonces ya por favor que ya me estoy aburriendo me queda el 85% de batería de energía perdón del poder los tres aquí foxy aún no se ha movido lo cual no creo que se mueva como se mueva me voy a cabrear con el juego me voy a enojar me voy a encabronar me va a emperrar mucho por favor ya que alguien se mueva estoy aburrido quiero sufrir por primera vez así que bueno ven aquí tenemos las luces ven podemos cerrar la puerta que no quiero porque gasta mucha energía ok nadie nadie no se ha movido nadie ok ok entonces so what que quieres que quieres mostrarme amigo eh si los cinematónicos no van por mi dime tu dime tu eh este juego se ha quedado obviado jeje ok vamos a esperar que nostalgia me traía esto la verdad osea desde que salió y le habian hecho canciones eh yo que se otros pas juegos eh fangames que se llaman así creo que les dicen y eh yo cantaba todas las canciones muchas canciones cantaba de Phoenix a Freddy's eh me trae mucha nostalgia a ver cupcake esos dibujos que están muy raritos aquí el desorden todo sucio todo cochino pichi pichi servicio pata yo porque trabajo aquí te van a mover papu si o no osea que yo me voy a dormir eh jeje osea es irónico porque en los trabajos de guardia de seguridad normalmente los guardias se quedan dormidos porque el trabajo se supone que es aburrido y le van a estar vigilando algo que no que no se va a mover entre comillas ok entonces eso es 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 curioso es curioso así como no yo creo que mejor pasamos la primera noche o la segunda vale si perdemos o ganamos la primera y segunda noche y ya vamos a a jugar un poquito a ver que trata porque la verdad es que no lo he abierto no lo he abierto para nada ehm y bueno también vamos a jugar al Final Fantasy 2 al Final Fantasy 3 al 4 que el 4 es el que mas me da miedo ah ya se fue chica que bien que bien que bien ahi esta chica en la mesa no hay que gastar patria vamos a la mitad tenemos el de 5 vale por haber eh vale dije quien se fue mas pero no solamente se fue chica la tenemos controlada no hay problema no hay problema ah chica mo sigue en su lugar ok ok vamos a chicar a Foxy no se ha movido de su lugar ok ehh 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 ok entonces les decía que el 4 es el que mas miedo me da el que mas miedo me ha dado porque tengo que tener los audífonos a 100% subidos ahorita ehh el volumen del juego ahora mismo lo tengo en el 50 mmm ok creo que lo subiré un poquito mas porque un audífono no me funciona si se checan el audífono de mi audífono izquierdo no me funciona ok ya se fue Bonnie 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 ah ya te vi estas en el pasillo ok pasillo a la izquierda tranquilo pasillo pasillo ok checamos sigue ahí chica no se ha movido ok excelente entonces un audífono no me funciona y tengo que yo creo que lo voy a subir ok yo creo que lo voy a subir voy hasta aquí y hasta aquí abusados no voy a hablar ahora mismo no voy a platicar nada porque tengo que estar abusado que no este aquí Bonnie oh fuck what the fuck ok vamos a ver si esta ahí ok excelente chica chica ya se movió a ver esta ahí ok el que mas importa es Bonnie ahora mismo entonces sooo what vale Bonnie no te muevas de ahí por favor vale vale osea como ven esto esta fácil esta prácticamente esta fácil chica chica vale chica esta en su rollo ok se ha movido chica se ha movido por favor no se muevan no se muevan tu sigues aquí tu sigues aquí chica esta seguramente en la cocina si señor porque cuando escuchan los trastes se supone que esta en la cocina haciendo desorden ok ahí esta ahí esta Bonnie que cojones iba a decir Foxy que ya no debe estar ahí ah si ahí esta el cabron ahí se ven sus orejas je 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 te puede decir por favor flux flux paisa hijo de tu mamá no 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 what the fuck oye Bonnie por favor es que en serio porque siento que que se ha bullado el juego osea esta un poquito mas bullado no creen vale ya se fue ya se fue ya se fue ya se fue sin embargo quiero checar a vale chica esta en la cocina Bonnie esta aquí se ven sus orejas Foxy no ha salido y Freddy sigue en su lugar vale se estan portando muy bien 35% de batería que bonito que bonito bueno vamos a ver ehhh vamos a escuchar el ruido de la cocina ok ehhh ehhh Bonnie 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 dime que te fuiste aquí si señor que bueno que bonito que bonito ya van a ser las 6 por favor por favor por favor ayuda ah se aguaquee la noche para que ahi esta han escuchado esa risa una niña y giraba a limares pero no pero no ok chicos pues ya estamos aquí en finals of the race world miren que canción mas alegre que bonita canción y es que la verdad este juego me atrajo mucho porque ya son los personajes acá mas kawaiis mas sin sin dar miedo vale entonces bueno vamos a darle al start start pick slow ok esto es como la tipo partida no vamos a darle primero un nuevo juego eh erase como que borrar data no ok si eh juego de juego eh vamos a jugar aventura en modo de juego pues vamos a ponerle normal ok no soy un pro ok vamos a elegir aquí que es esto por ti creación nada vale creación de fiesta pues venga eh ok no ok selecciona ok ahi esta si no ok si ahi si va pero ya que están se leen don hey ee 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 yosep ee ee to thinkin ah strol will somebody thinkin ok esto creo que no la verdad no entiendo nada estoy desediando sinceros ok ee todas las situaciones n phantom foxys eh porque tu nunca puedes ee too much foxys Porque tú, Ken, tú nunca puedes, eh, tener, tenerle mucha Foxy o algo así, no sé. Ok, WTF, Face Bear Heels, es que esto es seguro que se pueden haber, con él uno saltan. What? Jump. Ok. Ah, vale, me muevo con esto. Ahí veo un mangue. Ok, welcome to Lobby, New God, WTF, ay, esto es un lobby, Lobby, perdón, eso es una tienda, no? Wow, pues, ok. Eh, ¿qué tal? What the fuck, can you miss him? ¿Qué ralles? La verdad es que no entiendo aquí muchas cosas, pero bueno, es mi primera vez jugando al juego, por algo, por algo. Bueno, entonces vamos a ir aquí, por este, que eso no es un enemigo, si eso no es un enemigo. Ok, vamos a ver. Ok, aquí estoy atacando estos, estos, ¿ven? Oye, es que, el segundo juego está muy alto, la verdad, pero voy a bajarlo, eh, voy a bajarlo. Eh, en serio, se esperan, se esperan, no, no se esperan, no se esperan, hay que atacar, eh, hay que atacar. Venga, mordida. Eh, cumpleaños. Yo creo que le sube algo, vale. Y hay que esperar a que pasen sus turnos. Eh, mordida. Oh, cupcake. Tarte a la mierda, es que no se jugará este, bueno. Ya se me va, ya se me va a morir. Ay, 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 ay. ¿Qué rayos? Eh, fuck you. Jeje. Ah, vale, es una segunda ronda, ok, excelente. Eh, Mictus. Ok, ya está. Eh, Birdal. Aquí vamos a darle el hook. Ok, vamos a elevar. Si señor, hace daño. Crucify. Ok. Eh, vamos a levantarle el Birdal. Mictus. Y... Bajian. Ok, con este ya lo derratamos. ¡VITORIAN! Y aquí está el XP. Esto es un juego RPG. Ok, ahí estamos. Entonces, en serio, me acabo de mover y solamente paso, ok. Vamos a poner esto. Ok, es que de verdad hay que apostararnos. Bash Jam. Es el mismo. Y un Jump Scare. De Foxy. Y vamos a matarle con esto. Claro que sí. Hay que hacer una buena combinación para él. Venga, ya. Es que, en serio, el volumen está muy alto. No sé cómo chingarga ese Scott. Ok, este WTF. Bienvenido a Tumendo Endo. Woodbreak, ¿sabes? Esto es para mejorar, eh, yo creo que el rendimiento de nuestros... De nuestros animatrónicos. Este es Plushtrap, eh. Qué bonito, qué lindo, qué lindo. Mira, de verdad, me fascinó. La idea de que los animatrónicos estuvieran en su modo como chibi, ¿no? Más tiernos y sin que den miedo, simplemente pasarla muy bien. Vamos a irnos aquí abajito. Y es que, en serio. A ver. Vamos a ver. ¿Van a atacar o no? Ok, venga. Un Pixawild. Ahí van las Pixas. Y... Ok, para todos. Realmente sobregenero. Si no. Venga, vamos a darle ahí Jump Scare. Vamos a dejar que estén ahí. Ok, vamos a darle Pixawild otra vez para que haga daño. Y los elimine. Excelente. Venga, alejaría. Ahí ven. Más tokens, más tokens. Claro que sí. Qué bien, qué bien. Ok. Vamos a abajo. Vamos a caminar por aquí. Qué bonitositos somos. Estamos bien gorditos. Eso no tiene que ver pero bueno. Aquí debe haber algo. Ok, me lo ponen aquí. Ahí estamos. Y estas plantas WTF El hawk es un gancho Y esto Y esto es lo que seguramente las plantas mueren fácilmente Si señor, las plantas mueren fácilmente Vamos a dejarle 10, aquí ya estamos Ok, entonces Vamos a ir a la casita No, seguramente se miente por aquí No, ¿verdad? ¿No hubo? No, entonces vamos a irnos A esta casita Tampoco están de horno solamente Venga, ratones Cupcakes para todos Y Mictus Si señor, recupera vida Bashim Vamos a darle un hunk Ok, y con Freddy Vamos, por favor Freddy Freddy, Topsy No, ups, no Mictus Venga Coking, esto no sé que haga la verdad Ay, cabrón, ya Ay, 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 no, 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 no Jumpscare Ya valió majes Por favor, por favor Ching Venga, venga, vamos Vamos No, Pony ya valió madres A ver Bashjam Ya Es como por decirlo de la segunda ronda ¿No? Ok, sí, sí, sí Vamos por decirlo nuestra baraja, baraja Así que bueno Eh, vamos a ver Vamos a caminar por aquí a ver que nos encontramos Ok, estos Cupcake Que esto no importa mucho ya ahora mismo Venga, un gancho Mictus Elimos a uno Bashjam para que ataque a uno Ahí estamos Y creo que le afecta al otro No sé dónde viene el El La vida, ¿no? To run Switch Ah, vale, para cambiar Vale, entendido Venga, le damos y lo eliminamos Que el Que el mangle Está, está todo lo que da, eh Está todo lo que da Venga, vamos a darle una mordida a Ballon Girl Montarle el micrófono Eh, un ganchazo Vamos a darle un Cupcake Porque nos va a matar Freddy, Freddy Oh, shit Oh, no, no, no Me cago en su mano Oh, Freddy, Freddy Ya, rápido, rápido, rápido Míral, mírala Amítase la verga Amítase la verga Rápido, rápido Cambia, cambia, cambia Ya, cambia, cambia Ya, cambia Venga, por favor Venga, vamos Ahí, ahí está Venga, vamos 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 Vamos, vamos Vamos a probarnos Por si salen los lobos Ok, no Venga, Cupcake Para que reanime Eh, BASYAM Vale, venga, venga, venga Vamos Lanzarle el micrófono Ok, ahí estamos Los Puppers Que estos, quién sabe WTF, ya Vamos a darle Cupcake Para que no salen el anime BASYAM No sé qué Y ya, creo que le hemos eliminado Vale, quita, quita, quita No, no, no Pero que si te he quitado los lobos Yo, por qué Porque si me dice que te pique No te pica O sea, por favor BASYAM Otra vez Y cambiamos Venga, vamos a cambiar a Cupcake Una vez más Vamos a darle jump scare Se queda ahí Venga, ahora ataque de pizzas El... Sonido Venga, otra vez Cupcake Para que reanime Ya, mamá Ya me chingaron A Fox Venga, let's go Let's go Si se puede Que si se puede Que si se puede Que si se puede Ay, 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 ay Como que da maldita Ahí Se parece Cupcake Vamos Mordida Ganchazo Los malditos lobos Que no dejan de tocar Los huevos Por favor O sea, esto se va a abrir Esto se va a abrir, ok Venga Cupcake Más Cupcake BASHAM BARDISK Me decían Jump scare Bueno, eso Eso ni siquiera Eso ni siquiera Se que es O sea, le hemos puesto Un millón de babadas ahí Creo que le hace daño Espero que si Por favor Vamos, vamos, vamos Venga, venga Cambien Cupcake Ya me mataron Al Toy Freddy Vamos, vamos, vamos Vale, él está haciendo daño Eh, eh, eh Ya, vale Ya, dije Que pedo Ganamos Y cuanto Yo creo que ganamos Muchos equipos, ¿no? A new party member Vale, vale Un nuevo membercia Del What the fuck México What the fuck Y aquí Que onda Las ratas Malditas ratas O que cojones, eh Y rápido, rápido, rápido Venga, vamos a darle ahí Yo creo que mejor Ha puesto un jump scare Ok Venga, pixel web No sé para qué sirve El cumpleaños Vale, le pones jam Que venga Cupcake Cambiamos Y vamos a darle Muchins Estos, vale Son Trampas Feliz cumpleaños Esto no sube el año Vale Sí señor No sube el año Ya entendí Estoy entendiendo Poquito, poquito Solamente voy a hacer Combinaciones Y ya Chingo, yo le he desaparecido Eh, ah, voy a balón Voy Excelente Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Venga Las pizzas Vamos a darle Aquí esto Para que nos curemos Si, es que si Los cura, cura Cura, cura Pero con los Con los balones Digo, con los Ok Venga, cumpleaños Nos subimos De todo Hacemos daño Ok Más vida Más vida Más vida Y claro que sí Mucha vida nos da A esta chica Cuando hacemos esto Venga, esto Ya no tenemos El feliz cumpleaños Cupcake Jumpscare Y el screamer Que ahí se queda ahí Como que pensando Mientras nosotros Podemos atacarle Rushjems Y cambiamos Ahora aquí Ponemos esta trampa Que le va a ir masticando Poquito a poquito Vale Vamos a darle Spinzone Esto la verdad No sé que hace La WTF Venga Otra trampa Ok Para que nos curemos Todos Le lanzamos un micrófonazo Un ancho Otra trampa Para que le esté haciendo daño Es que Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, shaman, nigga Finesball Esto Esto se va a abrir Y Ya está Hemos ganado Sí, señor No hemos Subido de nivel Yo creo porque Está Bueno, aquí está Vamos a darle La party Y ven Aquí tenemos A las dos Nueve visitos En primer capítulo Ya hemos conseguido Dos personajes Espero conseguir los demás Así que nada Si te haya gustado Comenta por favor Apoya el video Y si eres nuevo Suscríbete Nos vemos en la siguiente Adiós